Tres, dos, uno. Hoy estamos en un puente prehistórico. Se llama Tarr Steps y vemos a dos ciclistas pasar el puente. Este es un puente de piedra y como podéis ver, vemos a esta mujer con la bicicleta pasando este puente que tiene unos dos mil, tres mil años. Sí, es un lugar muy bonito. Está en Somerset y hemos visto a dos ciclistas pasar el puente. El agua está un poco fría, o sea que no creo que voy a meterme. Sin embargo, es un lugar turístico en el Parque Nacional de Exmoor. Hay perros también, un perro negro. Quiere cruzar un bulldog. Quiere cruzar el río. Y a veces también hay coches, especialmente todoterrenos, que pasan el río. ¿Sí? Hay coches. ¿Qué pasa? Hay un coche ahí. No creo, no creo que va a pasar. Ya me gustaría. ¿Hay un coche ahí. ¿Hay un coche ahí? ¿O va a dar la vuelta? ¿O va a venir? Oh, no. No va a venir. Qué pena. ¿Sí? Sería muy bonito ver cómo cruza el agua para ir al otro lado. Muy bien. Entonces, desde Tar Steps, un lugar muy bonito, en el pueblo de Whittipool, en el condado de Somerset. Muchos niños y muchas familias desde este lugar tan bonito. Hasta pronto. Adiós, amigos.